Eh, 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 pobre infeliz Tú te pensabas que te iba a llorar, pero ahora el que llora eres tú al verme pasar Tú te creías que llegaba a mi final, pero fíjate que ahora estás rubia De todo quieres más, sa, 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 toma, que toma Que límpiate las babas, que ciérrate la boca, que tengas dignidad Porque se mire y no se toca, que límpiate las babas, que ciérrate la boca Que tengas dignidad, porque se mire y no se toca más Porque ahora soy más buena, ahora me siento una diosa Me ves en Reddit en venena, ¿quién es ahora poquita cosa? ¿Quién es ahora poquita cosa? Que límpiate las babas, que ciérrate la boca, que tengas dignidad Porque se mire y no se toca más